¡Hey, hey, 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 hey! Mi vieja esta voy asustada Pues dice que la tengo chueca Mi vieja esta muy asustada Pues dice que la tengo chueca La tengo chueca, la tengo rara Cuando la ponga se me pone morada Mañana misma vaya al hospital Pero si nunca no me pueda ayudar En un mes cuido que es muy peligroso Pues dice que se me peora de la raga corta Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca Pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca Pero trabaja bien Mi vieja es muy asustada Pues dice que la tengo chueca Mi vieja está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo chueca Cuando la concha se me pone morada Mañana me está, mañana nos juntan Me van sin tocar, me pueden ayudar A comer oscuro que es muy peligroso Que si se me peora, me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca, pero trabaja bien. Música Yo soy soltero y con dinero, lo suficiente para darme vuelos. Yo soy soltero, un carro nuevo y con billetes a lo que quiero. Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quedas problemas. Música Yo soy soltero, muy parratero, tengo mi bebé, no soy nada fiel. Yo soy soltero, con mujer llego, eso es lo cierto, para que lo niego. Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quedas problemas soy. Música Yo soy soltero, un bachanguero, sentando alegre, soy aventurero. Yo soy soltero, como mucho muero, a donde salgo, en cualquier terreno. Yo soy soltero, solterito soy, y a donde quedas problemas soy. Música Música Yo soy soltero, un bachanguero, yo soy soltero y con dinero, lo suficiente para darme vuelos. Yo soy soltero, un bachanguero, yo soy soltero, solterito soy, y a donde quedas problemas soy. Música 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 A María Elena yo vine a ver, y a proponértelo a mi querer, le digo quiero ser tu marido, que te adoro linda mujer. Música Ella me dijo que sentaré, ya te soñaba en mi corazón, y por las noches ya te esperaba, porque has tardado vidos de amor, y con un beso lleno de amor. Música Yo le he entregado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi luna. Música Música Para ti, María Elena. Música Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu nariz rojo, que lindo pelo, que lindo muero, pero más lindo que en tus ojos, ven a mi beso, si te morena. Música Y por las noches ya te esperaba, y has tardado vidos de amor, y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi luna. Música 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 Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Las canciones ellos cantan una y otra vez, para que ellos llengan siempre la vencí. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Baby, siento muy feliz porque estoy con tú aquí, no me olvides nada, que eres para mí. Todas las tristezas que mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a mí yo te encontré. Ahí estamos, amigo Antonio López. ¡Chuch! ¡Salud, salud! Siempre me vi con tus benvenidas, lo que me diste no es amor. Siempre creí que me querías, todo el peor a mí me llegó. Me hay que ver, me voy a encontrar, y no me hiciste que te quisiera. Y enséñame que por tu amor volar ¡Así se baila, así se baila! ¡Arrebra, chicas! Siempre me vi con tus mentiras Lo que me diste no es amor Siempre creí que me querías Todo pero me dio a la red de tu Paz es para ti para olvidarme Sofro nomás a recordar Y enséñame que por tu amor volar Y enséñame que por tu amor volar Conectando a pesar de la hora que es No decimos adiós Sino que hasta en una próxima También nos despedimos de los maestros De la marimba orquesta Juventud tropical Un feliz retorno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!